Frichetis era mejor mi saldo, me diría que se escucha el viento, innovado, demasiado divertido. Frichetis es mejor que mi corazón, muy buenísimo. Lo que siento es todo, no sé cómo es otro, no sé cómo es otro. Que sepa el mundo que en marcha estoy, con mucho que ver y vivir. Con cielos azules andando voy, a un lugar así soñaba con ir. Que sepa el mundo que en marcha estoy, que me gusta cada instante aquí. Con el sol más brillante mis pasos doy, no se aparta la risa de mí. Es lo más importante, volvernos a ver, no importa dónde tenga que ir. Mil historias hay que oír y van a ser, las que quiero compartir. Y diles que me siento bien, con tanto que ver y vivir. Con la luna sobre mi duermo en un edén, nada más se podría pedir. Ni la lluvia caer, me va a cambiar, el sol siempre vuelve a salir. Y sentir el viento sobre tu piel, te va a encantar. Cuántas cosas hay por descubrir. Sigo mi camino, mi destino, es mi camino. Me gusta, mi destino, es mi camino. Me gusta, mi destino, es mi camino. Me gusta, mi destino. Me gusta. Me gusta, mi destino, es mi camino. Estoy cansado. Me gusta. Me gusta, mi destino, es mi camino. Estoy muy buena. Ya siempre לי en mi camino. Y cimento que me Si en marcha estoy, que voy a volver a mi hogar, mi oración más brillante me está soltando, disfruto el camino al andar, si en marcha estoy, si en marcha estoy. Gracias por ver el video.